Hola, hola coleccionistas, ¿cómo están? Yo soy Jangel de la Garza, bienvenidos nuevamente a mi canal Autos, Gadgets y Más. Oigan, pues quiero que me acompañen a comprar una pieza en la página Mattel Creations, en la página del Redline Club RLC o como tú lo conozcas. Y es que el día de hoy, el 12 de julio, sale una pieza muy buena a la venta, así que acompáñenme, vamos a ver cuál pieza es. Nos vamos a ir directo al navegador y vamos a poner Mattel Creations. Ahí tenemos la página y aquí está la pieza, miren. Es esta Lamborghini, Lamborghini Contax modelo 82. Sale en el RLC, así que vamos a entrar. Vamos a loguearnos, a entrar con nuestra cuenta. Y entonces vamos a comprarla. Esta pieza en especial, viene en acrílico en su cajita, pero algo que, bueno, no a todos, la verdad, les gustó, es que es una pieza que llegará hasta dentro de un año. Así que si tú la vas a comprar, ten paciencia. Mira, vamos a ponerlo en español. Ahí lo tenemos. Y aquí la tenemos. Lamborghini Contax. Vamos a comprarlo. Ahí está. ¿Qué precio tiene? 30 dólares. Ahí está, 30 dólares. Y dice que es del Red Line Club. Vamos a ver las imágenes. Así vendrán, miren la cajita, ¿qué les parece? La verdad que está muy bonita la pieza. Esa pieza se le conoce como Selections o Selecciones. Y participamos todos votando por el color, por el tipo de llanta. Y también hubo una pelea entre varios castings para decidir cuál es el que se iba a utilizar. Y bueno, pues ganó esta Lamborghini Contax. La verdad es que es una pieza muy bonita. Ya por ahí ruedan una en color guindo, una en color negro. Y ahora esa que estamos viendo en color azul. ¿Cuándo va a llegar? Dice, solo para miembros del Red Line Club. Los pedidos anticipados se tomarán a partir del 12 de julio hasta el 25 de julio. Tienes todos esos días para comprar con un precio de 30 dólares. Y dice, tenga en cuenta que los artículos hechos a medida no le llegarán hasta varios meses después. Se dice que va a ser un año y es sin límites de compra. Así que miren, vamos a comprarlo, añadir el carrito. Vamos a ver el carrito. Y entonces, miren cuántos puedes comprar. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y podemos seguir sumando. No hay límites de compra. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Que van a ser muchísimas las piezas en venta. ¿Valdrá la pena? Sí. Es un casting muy bonito. Si tú puedes comprarlo ahorita, es mejor que lo compres ahorita. Y pues lo vas a agarrar a un buen precio. Y sobre todo si lo envías a Estados Unidos. Entonces, yo voy a comprar, creo que nada más voy a comprar uno. No sé, estoy con la duda de si comprar uno o dos. ¿Qué harían ustedes? Entonces, yo creo, yo creo que voy a comprar nada más uno para la colección. En este pues no hay problema en que ocupes uno para abrir y otro para tener cerradito, ya que viene en acrílico. Así que vamos a darle Checkout. No soy un robot. Nos va a pedir luces de tráfico. Aquí están. Le damos Verificar. Y vamos a continuar con el proceso. Ahí está rápido. 30 dólares. Me mandaron un código a mi teléfono, como pueden ver. Solo estoy esperando que llegue. Aquí está. Aquí tengo el código. Vamos a ponerlo. Es el 43. 87. 50. Ahí lo tenemos. Son 40 dólares. Se me hace caro, pero vamos a comprar. Ahí está. Lo estamos pagando. Se me hace caro, 800 pesos. Pero bueno, todo sea por tener esa pieza. Vamos a verificar el domicilio. Ahí está. Y pagar. Procesando la orden. Y estoy grabando este video para que ustedes vean cuál es el proceso para poder comprar estos autos en el Mattel Treations o la página del RLC. Ahí está, miren. Ya lo compré. 39.26 dólares. Son 800 pesos. Y pues bueno, ya lo tenemos. Ahora esperar. Pues casi nada. Un año. Pero bueno. Es una buena pieza. Es un buen casting. Y a seguir amigos coleccionando. Les mando un saludo desde Monterrey. Soy Jangel de la Garza. Denle like al video. Comenten. Suscríbanse. Y nos vemos en la próxima cacería. Adiós.